Hola familia buenos días para todos y todas y empezó el mes de septiembre deseo que el mes de agosto haya sido maravilloso haya sido lleno de luz haya sido lleno de claridad y de armonía este mes de septiembre es un mes maravilloso porque si bien agosto fue un mes retador porque nos llevó a soltar a generar transformaciones cambios y movimientos pues al mismo tiempo fue un mes muy abundante porque nos trajo todo ese movimiento energético para poder abrir espacio aquí entre lo nuevo cierto entonces este mes de septiembre es un mes que arranca con toda es un que arranca y ya se libera de la quietud del estancamiento ya se libera de todos los estados que nos cohibían o impedían avanzar en los procesos es como una gran graduación porque nos dice ok ya entendiste ya puedes dar un paso adelante ya puedes vibrar diferente entonces te abrimos la puerta para que demuestres que si entendiste y que si aprendiste la lección en los diferentes aspectos de la vida que cada uno haya elegido trascender y avanzar este mes entonces es un mes profundamente abundante es un mes muy 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 luminoso de mucha alegría como de descanso de respiro también pero también de llevar a la acción así que es importante también trabajar el equilibrio entre el hacer el llevar a cabo y darnos esos espacios de descanso vamos a empezar entonces con nuestro horóscopo en este momento y vamos iniciando con el signo de Aries el signo de Aries para este mes de septiembre nos dice si bien vas a empezar un gran movimiento cosas muy hermosas y luminosas no pierdas el foco sostente en la mente que sabe para dónde quiere ir y que no se conecta con una emoción desbordada sino que por el contrario aprende a dar un paso a la vez paso a paso Aries así te aseguro que vas a tener la victoria signo de Tauro el signo de Tauro está supremamente bendecido iluminado llega la fuerza del sol para Tauro y con esa fuerza del sol la conexión con la fuente interna con la fuente divina con la divinidad para brillar como un sol vas a empezar una etapa Tauro súper hermosa porque vas a tener reconocimiento vas a tener admiración vas a tener como quien dice buena fama si en cada aspecto entonces vas a empezar a recoger lo cosechado durante este año y a recibir todas esas cosas bellas esos aplausos y a manifestar todo eso que has venido trabajando para darle una coherencia más profunda a tu vida o sea que felicitaciones Tauro seguimos con el signo de Géminis Géminis es necesario que nos soltemos de la lucha porque ya este es un mes donde necesitamos es fluir deja de luchar ¿sí? ese ego a veces te lleva a ese estado de dualidad donde crees que tú tienes la razón por encima de cualquier cosa y cuando te das cuenta no tenías la razón peleaste, botaste la energía perdiste seres a tu alrededor importantes y valiosos es el tiempo Géminis de llegar al punto medio este mes para ti Géminis es retador porque si logras llegar al punto medio logras sostener tu energía y manifestar abundancia pero si continúas pendulando esa abundancia se va a ver un poco truncada así que fuerza Géminis echar para adentro mucho trabajo interno mucha respiración y te recomiendo también mucho yoga y hacer ejercicios de equilibrio pilates, yoga lo que sea asociado a guardar el equilibrio en el cuerpo para que de esa manera también la mente entiende la emoción y puedas permanecer en un estado de equilibrio vamos con el signo de cáncer cáncer en este tiempo está conectado con una energía de pereza la pereza te invade cáncer y no es un tiempo propicio para la pereza ¿cómo vamos a hacer para combatir esa pereza? abrazándola y diciéndole vamos a ir a hacer ejercicio necesitamos movimiento necesitamos activar la energía del espiral para que de esa manera pues todos los procesos fluyan si has estado en un tiempo de mucha quietud vamos entonces cáncer activar esa energía para que la espiral se abra a tu favor seguimos con el signo de Leo Leo, leones, felicitaciones has reventado las cadenas ya están rotas las cadenas y estás listo para ese gran avance es el momento ya entonces de continuar sin miedo ya rompiste la barrera, ya rompiste el muro, la cadena ahora respira, abre tus ojos y mira hacia donde te vas a enfocar para que esa abundancia pueda expresarse en un nivel más claro, coherente armonioso y amoroso seguimos entonces con el signo de Virgo Virgo tienes un tiempo bien especial mi amigo Virgo mis amigos de Virgo porque estamos en un tiempo de trascendencia de vidas pasadas vas a tener encuentros que te van a permitir sanar muchas cosas pero ojo porque también se van personas de tu vida que representaban seres de procesos kármicos de existencias anteriores y que ya se hizo esa sanación para poder continuar avanzando entonces también llegan personas del pasado de vidas pasadas a recordarte a compartir desde el Dharma también y es muy hermoso porque estás en un tiempo de mucha unidad entonces mis amigos a observar a reconocer el maestro la maestra que tienen enfrente y desde ese nivel continuar avanzando para que cada vez sea más dármica tu existencia que rico signo de Libra los Libranos te dicen no acapares tanto no necesitas tener y tener y tener y tener y albergar y acaparar porque ahí es donde vas a dejar de fluir es el tiempo para que sueltes para liberarnos de la avaricia observemos en qué aspectos de nuestra existencia estamos con avaricia mira de pronto tu carta natal y observa en qué aspecto necesitas soltarte fluir permitir que la energía se mueva para que de esa manera pues llegue lo nuevo y no generes un estancamiento seguimos con el signo de Escorpio los Escorpio los Escorpio este mes van a conectar toda esa energía de conocerse a sí mismo van a conectar esa energía de decir me siento un extraño conmigo mismo siento a todos los seres a mi alrededor como seres extraños aprendo a conocerme aprendo a conocer a los demás reconozco con quien realmente resueno y con quien no abro la llave abro la puerta y me permito ser parte del mundo para compartir es un mes de mucho compartir porque te alumbra también el arco iris entonces trabaja mucho con esos matices del relacionarte en armonía y en unidad con todos los demás seguimos con el signo de Sagitario Sagitarianos que belleza han hecho un gran trabajo estamos este mes alineados con el signo con el elemental del agua y con él toda la información cetácea es el tiempo para meditar hacer conexiones cetáceas conexiones delfínicas nadar ir al mar meditar escuchar sonidos de la naturaleza sonidos del mar especialmente de ballenas y de delfines para que de esa manera pues puedas activar todos esos códigos cetáceos y reactivar tu ADN estás en un tiempo supermente hermoso de conexión con la armonía y esa armonía te va a traer muchas cosas bellas mucha plenitud mucha realización es un buen mes para ti seguimos con el signo de Capricornio los Capricornianos Capricornianos este mes requieren muchísima meditación trabajar con los rituales de la luna de los ocho estados diferentes de la luna necesitamos meditar desde el silencio trabajar los mantras conectarse con la energía de la noche si esa energía les va a proporcionar mucha certeza mucha claridad y desarrollo de ese tercer ojo para transmutar liberar y aperturar estados nuevos para cada uno de ustedes el signo de Acuario Acuarianos este mes para ustedes implica ya soltarse del miedo dejar de postergar dejar de sabotearse y por el contrario entonces avanzar deja de vivir la vida que tú crees que te tocó y elige vivir lo que realmente sueñas deseas y anhelas y el signo de Pisces el signo de Pisces va a tener un mes supremamente hermoso porque va a tener muchas claridades acerca de su existencia misma acerca de lo que implica la relación con los planetas con los seres que te rodean la valoración de esos maestros el reconocimiento de cada experiencia y cada aprendizaje el ir libre suelto de estructuras de expectativas para fluir para permitir que los ciclos fluyan de acuerdo a su nivel de acuerdo a su aprendizaje de acuerdo a su momento es un mes bien especial porque es un mes de dejar atrás de nuevo comienzo nueva vida entonces me alegro mucho y y que puedan observar con claridad y certeza a todo este proceso bueno este es el horóscopo para este mes de septiembre deseo de todo corazón que fluyan en armonía en paz con muchísima certeza con muchísima serenidad con mucha observación este es un mes de profunda abundancia y depende de ti que la manifiestes o que la postergues Dios los bendiga miles bendiciones chao 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 Gracias por ver el video